¿Y tú estás llevando a la hora? ¿Y qué es? Lo voy a ir a entrar a la noche ¿Qué te digo? Estáis pocas, sierras ¿No estás tirando? Estas sonido sonido Estudiaste Estudiaste Corea Te miras al azúcar Te miras cual es el vulgar ¡Ay! ¡Así que no se han ido mal! Pero ¿Se han ido mal a cada hombre? ¿Puedo nos des esos niños? ¡Miril. ¡Miril Católico! ¡Miril. ¡Miril. ¡Miril! 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 No, 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 no. ¿Si se encuentra en ese momento? Yo no me he ya. ¿Mi apartment o todo? ¿Estoy inspirado en mi cama? ¿Esto es mi lengua? ¿Carto tiene que tener el bus? ¿Qué es? ¿Someенные los niños? ¿Los hijos? ¿La leche se encuentra en mi cama? ¿Nos vamos de casa a la derecha? ¿Qué es esto? ¿Se quiere decirme? ¿Qué es lo que estamos viviendo? No, 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 no. 파 con ¿sí es un hombre con el cabrón? ¿Cómo se ha perdido? Luego el dernier aquí